Por más lejos que me... Bueno, bueno. Seguimos con esto. Así que... ¡Jorjito! Mira, te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Viste que a Luisito de Lía... ¡Ah, Luis! Lo meten en cana otra vez, ¿no? Yo esto lo dije hace más o menos 20 días. Pero como la justicia nuestra es exasperantemente lenta, hace 20 días que Luis ya tendría que haber estado preso una vez más. Pero aquí todo se demora. Los jueces tardan en firmar las resoluciones. Parecieran que le piden el caballo a Don Segundo a sombra para llevarla de un lado al otro, los exhortos, los mandamientos. ¡Aquí me está conmigo hoy! No terminan nunca, hombre. No terminan nunca. Todo se demora. Y es más, todavía se sigue demorando porque aún hoy está... Todavía está, sí. Todavía está libre, claro. Para colmo está pidiendo... Médicos, sí, ya está, la tobillera. No, quiere la tobillera y, qué sé yo, ya le subió la azúcar. Porque anda mal de la diabetes. Por favor. Ya le subió la azúcar, le subió la presión, ya empezó a comprar carilinas urgente porque le agarran los ataques de llanto para llamar a los amigos. O sea, todas las bravuconadas de Luis, a las que nos tiene acostumbrados, seguramente se van a terminar como por arte de magia. Y ahora empieza la época del llanto. La época de... La época de Yussi. ¿Cómo estás, Yussi? ¿Cómo estás, Yussi? Bueno, lo lamentamos, Luis. Si volvés a caer otra vez, pedile que Francisco te mande un rosario. Y bueno, que tenga suerte adentro. Ojalá, lógicamente, vayas adentro como tiene que ir cualquier delincuente. Totalmente, totalmente. Porque, Luis, a vos no te metieron por robarte un alfajor. Te metieron por tomar una comisaría. Entonces vos tenés que ir adentro, en una cárcel común. Que es lo que deberían hacer todos los delincuentes. Después de esto... También lo tenemos... No podía ser. Hacía más o menos 15 días que el Papa estaba callado. Venía más o menos, sin derraparte. Sí, estaba tranquilo. Estaba tranquilo, no opinaba, no se metía. Hablaba de... Bueno, había tenido el problema con George Pell, el número 3 del Vaticano, que lo tuvo que rajar. No lo terminan de rajar nunca, porque vos viste que hay cualquier cosa menos comunión. O sea, ellos encuentran la cagada más grande, pero son incapaces de excomulgarlo. Siguen y siguen y siguen. De alguna forma lo arreglamos. Claro, de alguna forma lo arreglamos. Ese lugarcito, de alguna manera. Claro, sí, de alguna manera. Pero le dieron la posibilidad. ¿Qué salió a decir? El exceso. El exceso. En la legítima defensa. En el caso de la policía. Es un crimen de Estado. Por Dios. Viejo más pelotudo no se puede haber escuchado. Sinceramente, yo no puedo creer que un tipo diga esto. El que estuvo perfecto y maravilloso una vez más fue Waldo Wolf. Quien le contestó directamente y le dijo, crimen de Estado es haber asesinado a un fiscal. Justamente. No es excederse, en el caso de la policía, en la legítima defensa. Su santidad. Deje de meterse en la vida. Yo le pido, por favor. Deje de meterse en la vida de la República Argentina, santidad. Le pido, por favor. Yo sé que usted ahora, por ahí, va a salir a decir, no, pues yo me metí porque el tema de Francia, con los chalecos amarillos. Entonces, no, 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 no. Bueno, nosotros sabemos que por elevación todo cae para este lado porque da la casualidad que estuvo su alcahuete mayor, su acólito, el amigo Grabois, estuvo allá durante unos días, llegó e inmediatamente se reunió con Porota e inmediatamente sale su declaración e inmediatamente empiezan los problemas de nuevo. Yo nunca voy a entender el tema ese de Grabois porque tiene otra religión, Grabois, ¿no? No sé, qué sé yo. Yo no creo en nada de estos, no creo ni en religiones, no creo en nada, no creo en antecedentes. Yo de ninguno de estos tipos creo absolutamente nada, como tampoco le creo al Papa. Al Papa menos todavía creo que es el hipócrita, quizás uno de los hipócritas más grandes que ha tenido la Argentina. Y es lamentable que un grupo de viejos prostáticos lo hayan elegido. Creo que ellos también deben estar arrepentidos de haber elegido a semejante personaje. Pero bueno, por otro lado también tenemos la Suprema Corte, pero por favor, todas las semanas una diferente. Yo recuerdo, porque ya la Suprema Corte es menos seria que el programa de Tinelli o cualquiera de los programas de la tarde donde uno dice, pero ¿cómo puede ser? Esto por lo menos tiene que ser un poco más serio. Yo recuerdo cuando Mauricio quiso meterlos por la ventana, que les costó, cuando los quiso meter a Rosencrantz y a Rosati, los quiso meter de prepo, se armó un quilombo. Estaban todos. Y ¿cómo va a ser esto? ¿Y cómo va a ser esto? Que un decreto para eso no puede ser. Y tenían razón dentro de todo. Hasta Lilita salió a decir, no, mirá, vamos a hacer las cosas bien, dejémonos. Lógicamente, les estoy hablando de 60 errores antes. O sea, porque acá el tiempo ya lo empezamos a medir en errores. ¿Cuántos errores lleva cometido? Bueno, este de la Suprema Corte debe haber sido hace 60 errores. Y sí, más o menos. Más o menos. Bueno, entonces lógicamente hubo que esperar. Y claro, cuando los vieron y hablaron con los tipos habrán dicho, Macías, aceptémoslos y estos son del palo. Ahora, Mauricio se debe querer cortar alguna parte de su anatomía. Yo ya lo escribí, esto. Sí, sí, sí. Y sin ponerse anestesia ni nada. Porque estos dos tipos, Rosati dentro de todo viene con el perfil un poco más bajo, viene más campechano, más tranquilo. Pero Rosencrantz es una cosa de loco. Rosencrantz le hace un golpe de estado a Lorenzetti y lo raja. ¿Y qué hace Lorenzetti? No dice una palabra, se va afuera y empieza a trabajar para hacerle un golpe de estado ahora a Rosencrantz. Y se lo termina haciendo. Sí, sí, sí. Y lo vacía de poder. En un tema que es polémico y que para mí está bien dado, ¿no? Que es el tema blanco. Pero sí, hombre, totalmente. Que yo no entiendo tampoco que el gobierno en vez de aprovechar las posibilidades que tiene. Se suponía que eso tenía que ser en contra. Eso no podía ser a favor jamás. Ese fallo. Porque es el fallo es como el anterior, el Badaro. Bueno, ocurrió. ¿Qué hizo? ¿Que Cristina le dio algo a alguien? No, nadie le dio nada a nadie. Masa sale a hablar ahora, es un delincuente. Masa que es un tipo que le aplaudió cuando le vetaron el 82% móvil a los jubilados. Hoy sale a decir que se pone contento por el fallo este. Es una torrante. Bueno, humo, ya sabemos lo que es. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, pero seguimos porque también tenemos la ley de Barra Brava que sale en alguno tarado. Lo escuché a Luis Petri, lógicamente. Salí a decir, sí, se sancionó la ley, no se sancionó nada. Se aprobó, no se aprobó nada, señores. Se aprobó en general, en particular, todos los cómplices de los delincuentes están diciendo que las penas son excesivas. Así que ya saben, para los Barra Brava, cuando lo agarren matando a alguien va a ser chachas en la colita y se me van a la cama sin postre. Otra cosa, no creo que vaya a ocurrir. Y bueno, así que, creo que nos queda nada más de poder irnos. lamentablemente. Saludar por la fiesta. Sí, sí, sí. A la Grey Católica. Así que, a todos, una buena Navidad, que pasen una noche buena, hermosa. Pásenlo bien. Esperemos que la pasen en familia y tratando de disfrutar y no pensar tanto en lo que estamos viviendo. No se peleen con los cuñados, dejen entrar a los kirneristas a su casa. Si tienen hinchas de River o de Boca, traten que no se agarren en la puerta. Olvídense de la Copa Libertador. Olvídense de todo lo que pasó. Y bueno, ya les digo, la Grey Católica, páselo lo mejor posible. Amigos, amigas, nos encontramos el jueves que viene en esto que vimos en amar. Algo ha cambiado en la historia. Y de a poco lo estamos cambiando. Chao. Noticias locales y nacionales. Las desarrollaremos juntos. Lunes.